El primer informe de gobierno que rinde el Ejecutivo del Estado, Rafael Moreno Valle, el 15 de enero, será conciso, contundente y revelador. Así lo aseveró el mandatario estatal, quien manifestó que están afinando los detalles del evento y del documento que será presentado. En este sentido, expresó que sostuvo una reunión con su gabinete para revisar la confirmación de invitados y están verificando el tema de seguridad y la logística del evento que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Expositor. Pues simplemente estamos, obviamente, revisando los detalles. Ayer tuve una reunión con el gabinete precisamente para definir cuáles son nuestras responsabilidades y día con día estaremos revisando los avances, evidentemente viendo las confirmaciones, garantizando la seguridad, viendo la logística del evento. Pero creo que es un informe que podrá ser muy revelador para todos. Creo que las cifras hablan por sí mismas. Estamos muy satisfechos y estamos, por supuesto, haciendo el documento con todo cuidado para poder reflejar la labor del 2011 y lo que llevamos del 2012, pero también, por supuesto, buscando hacerlo breve en tiempo para que sea muy conciso, muy contundente. El mandatario estatal rendirá su primer informe de labores, por lo que su agenda del día será que aproximadamente de 8 y media a 9 de la mañana acuda al Congreso local a hacer entrega del documento donde se desglosen programas y proyectos realizados durante el ejercicio 2011. Posterior a ello, se dirigirá al Centro Expositor ubicado en la zona de Los Fuertes, donde rendirá a los poblanos su informe de actividad desde el primer año de su gestión, así como alcances y proyectos a realizar durante este 2012, informó Parapuntual Liliana Gómez.